¿Qué es la Unión Europea? Y algunos de los equipos que utilizamos para la manufactura de los equipos médicos. Nuestra relación con la comunidad europea nos ha facilitado nuestro crecimiento. Gracias a su suplido de materiales y equipos, hemos podido crecer al paso que hemos estado creciendo. Mi expectativa es que sigan ayudándonos a suplir nuestro crecimiento. Ellos son nuestro combustible para poder llegar a donde tenemos que llegar. Si yo fuera a utilizar una palabra para definir nuestra relación, es una alianza. Una alianza donde ambos nos beneficiamos y vamos juntos al futuro.